En Villa Cañas, Pesca Guiada Leo te invita a disfrutar de una excelente jornada de pesca de pejes reyes en embarcaciones tracker de primer nivel. Salidas diarias en busca de los grandes matungos que posee este espejo. Comunicate al teléfono 0236 1545 022 48 o visita el Facebook Pesca Guiada Leo. Los grandes pejes reyes de esta temporada 2019 te esperan junto a Leonardo Capelli.